Este fue el ambiente que se vivió este miércoles en la escuela de Pedregoso en Pérez Celedón, en el inicio del curso lectivo 2019. Los niños de los diversos niveles se mostraron felices de regresar a las aulas. Sí, ya quería entrar, compartir con mis amigos, ya extrañaba mi escuela. Que poder aprobar este año, poder estar más con mis compañeros y poder aprender más. De una cosa muy linda y de poder seguir adelante. ¿Querías ya entrar a clases otra vez? Este, comenzar un... este día lo voy a comenzar muy bien, quiero salir en todos los exámenes, esforzarme muy bien y salir cienes en todos. ¿Sacar buenas notas? Sí. ¿Querías entrar a clases? Sí. ¿Qué era lo que más te hacía falta de la escuela? Mis amigos. Aprender cada día más y... Sacar buenas notas. En el caso de la escuela de Pedregoso comenzó con todo el personal para enfrentar este curso lectivo 2019. Con sus recargos aprobados, matrículas, secciones estabilizadas en cuanto a toda la dinámica que a veces los padres de familia le solicitan a uno cambios de secciones y demás. Y logramos arrancar el curso lectivo de la mejor manera. Bien, mucha expectativa y mucho compromiso. Yo le agregaría tal vez a eso. El personal está muy comprometido y con un deseo de poder llevar a cabo el desarrollo de los programas de estudio. Este comienzo de clases tuvo una sensación distinta tras lo sucedido el año anterior. Dar inicio a un curso lectivo. Existe mucha expectativa este año. Es cierto, como mencionabas, las situaciones que se vivieron en el año 2018. Que para nosotros es una etapa ya superada y es un borrón y cuenta nueva. Venimos con mucha energía, con un deseo de poder contribuir a la formación de estos estudiantes. Y pues hemos hecho una planificación de manera que el Centro Educativo hoy logró arrancar. En esta institución educativa dejaron claro que ellos se encuentran preparados para colaborar con la recuperación de contenidos que no se vieron en 2018 por el tema de la huelga. Tenemos los lineamientos que nos establece nuestra jefatura, nuestro ministerio, para hacer la recuperación de los contenidos. Durante todo el curso lectivo se van a estar recuperando esos contenidos. Ya hicimos la planificación. Desde el primero de febrero, los docentes de la Escuela Pedregoso se reunieron ese día. Estuvimos por acá en una jornada, todo el día en una jornada de planeamiento para poder arrancar, como te decía, ya con todo bien planificado. Ellos planearon sus lecciones y demás. Y los mismos comités hicieron sus trabajos, sus planes. Durante este miércoles, más estudiantes en horarios de mediodía ingresaron y por la noche lo hicieron los colegios nocturnos en la regional de Pérez Celedón y la zona sur de nuestro país.